Miren, señores, hablando de cuentas, tú sabes que un tema... De cuentas por cobrar. De cuentas, ¿no? Un tema de nunca acabar. Estoy como saltando de tema, porque ya hay formas de salir de países. Y como que te ponen que hablando agachado. Hablando como, sí, sí. Hay un tema de nunca acabar y un debate eterno, y es el de las cuentas en los restaurantes. Tú hablando del tema de cuentas, bueno, pues Diario Libre publica una noticia de una mujer que se ofende. Oye bien, se ofende porque un hombre le pide que pague la mitad de la cuenta en su primera cita. Es un ratón. ¿Pero por qué? Es una lacra. ¿Pero por qué? Es una lacra. ¿Pero por qué? Porque si él le invitó a ella, el que invita es el que paga, y tú me excusas. El que invita es el que paga. ¿Pero dónde dice eso? ¿En qué libro está escrito? En el libro que yo escribí, Eduardo Alcruz se llama. Si usted, si yo te invito a ti, eso es como que María, que los otros días me dijo, ven, vamos a desayunar. Y llegó la cuenta y se hizo la loca. Ya, pero yo no sé si de ahí fue Pamela que se hizo la loca. No, pero fue, ah, no, en verdad yo no estaba pensando en eso, pero ya que tú lo dijiste. El punto es que el que invita, así, un ejemplo, si yo te invito a ti, ah, hermano, ven, vamos a desayunar para allá abajo. Coño, está fuerte, men, que llegue la cuenta y que tú, di que mirando para los lados, di que, bueno, mi tímita, mi hermano, usted fue el que me invitó a mí, fuiste tú el que me invitaste a mí. Eso es corte, sí, eso es educación. No, mira, te voy a decir algo, yo de broma, yo soy muy de apoyar. Tenemos unas llamaditas, vamos a ver qué piensa la gente. Apoya mucho, buenos días. Muy apoyadora. Hoy en día. Hola, mi amor. Hola, Elías, mira, a esto lo hemos hablado bastantes veces. Y yo soy una mujer trabajadora, gracias a Dios estoy bien económicamente, pero si un hombre mismo invita a salir, que no pague, lamentablemente es un indicador del riesgo de la relación. Esta persona tiene como una voz de chapeadora. No. Es un red flag. Ella está diciendo, no, ella trabaja. Tú sabes que no, tú sabes que no. ¿Quién me habla? Yo, mi amor. Yo. Deja de molestar a nuestra amiga. La enemiga de la red, sí. La enemiga de la red. Natanji Cabrera, eres chapeadora e interesada, así que tu opinión no cuenta. Eso es mentira, ella es una fajadora. Continúa, amiga. Al final, eso es un indicador, lamentablemente. A mí no me invites, yo no me voy a pagar. Yo puedo pagar y yo pueda pagar tu una cuenta un día, o no un día, indeterminada vez, pero lamentablemente. Exacto. El día que tú me invites a salir. Y más la primera vez. Exactamente, más la primera vez. Y tú me digas a mí que te paga el 50% de la cuenta, lamentablemente, yo te la pago entera y más nunca te vuelvo a ver. Exactamente, yo he hecho eso. Amiga, tenemos que hablar, te tengo que hacer un upgrade. Bye. Hay otra llamadita de que quiero opinar. Gracias. Buenos días. Hola. Buenos días, hermano. Ay. El mío. A Neudi. Hermano. Cada día más bello. Oye, me entiendo que si usted invita a una mujer, por ejemplo, tú invitas a María Angélica, ella va a gastar sus tiempos. Se supone que si tú la invitas es porque ella es una persona agradable. Igual un amigo, al hombre le corresponde pagar. Eso es muy ratero. Eso es un chao piado. Ella tiene que parar y dejarlo ahí mismo por ratero. Sí, full. Pero tú sabes qué me sucede. Gracias, mi amor. Mira, dice Pamela, que le guarde eso que tú te estás hartando, que se oye igualito en radio. Tenemos otra llamadita, perdón. Ah, ok. Antes de escuchar tu... A lo menos. Se cayó la llamadita, vuelvo y marque. Ok. Tú sabes que yo creo que eso es porque nosotros vivimos de este lado del mundo. Yo pensé que tú vas a decir de este lado. Porque domina el patriarcado y porque se impuso esa cultura de que el hombre es el hombre. Pero eso es válido, porque cada país... Pero si tú te ves Europa, yo creo que no sucede tanto así. La gente no tiene problema en eso. Ok, pero estamos en República Dominicana y cada país tiene su cultura. No, pero vámonos para Europa, entonces. Ah, pues te agarra y parte para Europa, pero... Todas las leyes tienen su excepción. Digo, todas las reglas tienen su excepción. Bueno, yo te voy a decir algo. Y tal vez el mayor conflicto con Eduard. Dime. A mí no me afecta pagar una cuenta ni aportar en la misma. No, a ti no me afecta mantener a una gente que no te afecta. Por eso es que tú estás así. Porque también hay extremos. No, no, no. Ella da asco. Ella da nausea. Mira, estúpido. Te boté. Te cerré los micrófonos. ¡Oh, oh! Tú sabes que es lo que pasa, señores, que también... Ay, qué lindo ese disco. No, pero mi amor, enfócate. Abre el micrófono a Edu. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buen día, chicos. Hola, cariño. Bienvenida. Cuente. Candela, por aquí. Candela, a veces yo te extraño. ¿Por qué tú no llamas en algunos temas? Los escucho porque depende del tema que me apasiona. Ay, este te apasiona. Amiga, hablamos del miércoles. No, espérate, mi amor. Dime, Candela. Yo quería que ella llamara. Yo no te lo voy a poner tan sencillito. Eso de las invitaciones, regularmente, como acaba de decir el chico, nosotros tenemos una cultura de que el que invita más. Eduardo, gracias. Pero yo entiendo que como somos personas civilizadas y modernas, es tan sencillo comunicarte. Vamos a salir María, pero yo no tengo dinero, tú me pagas hoy. Ahí, baraja de una vez. Tiene el acuerdo, señores. Ponerse. Y así cada quien sabe a lo que va. Tan sencillo como esto. Porque eso de yo supongo y que ninguna de las dos tenga cuartos, Ana termina fregando. Claro. ¿Verdad que sí? De verdad. Mejor que no salgan. Pero eso pasa entre amigas, porque estamos hablando con una pareja. Si es con una pareja que te pasa, ¿qué tú haces? Igual. Igual. Mi esposo, por ejemplo, es como muchas mujeres. Mi marido no me invita a salir. Mi marido en 30 años nunca me invita. Yo soy que lo invito. Camina, que vamos para allí. Cámbiate. Vamos para allí. Y él se deja llevar para el fin del mundo. Bueno, ya él está marrado contigo. ¿Qué va a hacer? Entiende. Pero, señores, la comunicación. La gente no lo entiende. Cliché. Pero la comunicación es el todo del todo. Cierto. Así es. Es así, cariño. Gracias, candidata. Ay, pero mira. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, Berberation. Pero, ¿cómo va a ser que yo vaya a salir hasta donde una amiga? Yo voy a ingresar sin el dinero del pasaje. Claro. Y que tienen que salir con algo. Además, la persona que invita, fue lo que el tema dio los otros días, que hablaron, que yo dije que una persona me invitó y me llegaba al sitio, me dijo, ¿y tu dinero del... Eso le bajó la mitad. Ay, Dios. Eso está fuerte. Me dejó de gustar, porque es una cortesía. Claro, porque él era un ratrero, amiga. Y ahora, después que ya tenemos confianza. Claro. Mira, yo quiero ir para el cine, pero yo no tengo cuarto. Ok, porque es un deseo mío. Si tú me lo cumples, vamos. Pero, ¿cómo eso? Es una falta de cortesía. Claro, falta de educación. Eso a Sara. Que lo bueno. Ah, pero a la gente le gusta que... Buenos días. No le gusta el bochiche. Aló. Disculpa que vuelven y llame. No, mi amor, llame toda la risa. Yo pienso que la primera impresión es la que va. Así es. A una pareja. Tú estás cortejando a una mujer. Se supone que tú debes impresionarla. Pero si tu impresión es que tú eres un tacaño miserable. Esa mujer te va a guayar ahí mismo. Ahora, si es un amigo o algo. Yo digo, mira, Edor, vamos a comernos algo por ahí. Claro. Y yo estoy vulnerable. Mi deber es comunicarle a Edor. Claro. Mira, Edor. Pero una pregunta. Si tú impresionas y cuando no tengas que impresionar, ¿qué va a pasar? No, ya está marrón. Estamos hablando de la primera impresión. Exactamente. Lo que pasa es que si... Este tema así está bueno. Lo que pasa es que si yo tengo que impresionarte con dinero, quiere decir que yo te puedo comprar en todas las áreas de la vida. No, papi, no. Si no es dinero, todo es de una cena. Porque tú lo que no vas a embute... ¿Cómo yo te lo voy a decir? A manejarle que yo tengo un Ferrari. Cuando yo me diga atrás de Ferrari, no lo voy a tener. Esa es otra cosa. Pero una cena, tú tienes que pagar la primera. Claro. Además, ¿qué tanto tú vas a gastar en una cena? Pero ¿dónde dice eso? Mi problema es ¿dónde lo dice? Bueno. Gracias. No es que lo diga. Es una ética de caballero. ¡Ey, qué bello! Estoy de acuerdo con... Pero es una ética de caballero que se inventó a alguien que le gustaban las merectrices. ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenas días! Meritoria actriz. ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¿Sí? A Nelvia, aprovecha y invita a María Eri. ¡Buenas días! ¡Buenas días! Yo que he salido con ella, no es cualquiera que aguanta una cuenta de María Eri. ¡Ay! ¡Oye! ¡Hello, Buenas! ¡Ve a ver si a Neudi! ¡Hola! No, no es a Neudi. ¡Ah, cuente! Señores, gracias a Dios que eso pasó para allá, para México y no aquí en República Dominicana. Ajá. Porque mira, escucha esto. ¡Escucha! No, espérate, porque espérate, yo creo que él está hablando de que unos meceros propinaron una golpita a ese otro tema. No, eso no, estamos hablando de este tema que pasó en México. Ajá. Es que este otro también pasó en México, continúa, en un restaurante. Continúa. Picante México. No, lo que pasa es que hablaron de impresión, de primera impresión y esto que hay ahí. ¿Sabes que aquí nosotros salimos con el tenedor y el cuchillo en la mano, con las mujeres? Sí. Entonces, no es tanto la primera impresión. No salgan con esos tigueras rastrados. Ellos lo que están buscando es otra cosa. Bueno. Yo le tengo una pregunta a María en el aire. María, ¿te ha pasado que has salido en una cita con algún rastrero y has tenido que pagar tú la cuenta o la mitad en la primera o segunda cita? Mira, eso me pasó en época. Te voy a decir la verdad. Respóndeme eso después de esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Hola, cariño. Cuínte. Elías, deja tu ruñimiento, por favor. ¿Pero cuál ruñimiento? Que él no es así. Él es espléndido, pero... Es que no. Es que el hombre tiene, como dice el nejo, de cortejar a la mujer. Pero ¿dónde dice eso, mi amor? Pero cortejar no es comprar. Eso es cosa de hombre. Eso tiene que ser así. Porque tú te vas a pasar la vida con un hombre que no te pague ni un helado. Por eso es que te pague así. Porque eso tiene que ser así. ¿Quién fue que le dijo que tiene que ser así? Le voy a preguntar a Cristi a ver si es verdad que tú harías así. Pero es que, señores, señores, estamos hablando de que yo estoy comprando. Entonces es necesario que yo te compre en la primera cita para que tú entiendas que yo soy el hombre. María, responde, por favor, la pregunta mía. La pregunta mía. En época universitaria, repito, yo salí con un chico que él no trabajaba. Ay, Dios. Mira, ya te siga. Buenos días. No sigas. Para decirle a Jordan que este año, este año yo no estoy en pleito, hermano mío. Este año de buena vibra, deseo las mejores bendiciones para ti. Y de paz, y de paz. Y de paz. Cuando tú vengas, te voy a invitar a cenar yo. Bueno, ahorita se hace algo en conflicto. Te pago yo. Este año es un año de paz. Te quiero. Y de prosperidad y abundancia, amigo. Amén. La energía negativa no se puede entender. No lo sentí de corazón ese mensaje tuyo, pero está bien. Es bien recibido. A Neo de un ser de luz, tú lo sabes. Es un año de bendición. Tú no puedes pagar mal por mal. Te quiero, hermano. Ay, qué bello. Señores, estamos hablando de este tema a raíz de esta noticia que acaba de salir. No creas que estamos haciendo un retweet, sino que es un tema que siempre llama la atención. Ya que María le ha pagado como a 500 hombres. Que no es verdad, no es verdad. Déjame decirte algo. Estamos cambiando. Oye, ¿qué es lo que pasa? Poco a poco, en fe. Poco a poco. No te puedo decir que es lo que pasa. Yo prefiero, yo prefiero de corazón que tú te muestres en la primera cita con lo que tú tienes. Oye, ¿por qué? Tú vas a María y yo estamos en la misma página. O sea, no me hago un maldito bulto y no me compro una mujer. Mírame mis ojos a mí. No me compre camarones cuando tú nada más lo has visto por televisión. Porque después tú me vas a dar segura vida. Y bueno, a mí me gusta. O sea, no, mi amor. Yo traje mis sábados por el día del aire. Déjame decirte una cosa. Si tú volvemos a lo mismo del otro día. Lo mejor que te pasó a ti fue que yo llegara a tu vida. Porque gracias a eso tú estás cambiando el perfil de tigre que tú te dabas. Es que yo no estaba con tigre ratrero nunca. Buenos días. Buenos días. Que no. 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 Mi amor, mira, yo llamé. No es que te compre una mujer. No es que te baje la luna. No son cosas. Exacto. Exacto. No es eso. No es eso. No es lo que te vaya a comprar. Es que tenga la disposición de comprarte aunque sea un chile. Amiga. Exacto. Tú ves. Ahí te voy bien. No es que si yo soy pobre te voy a hacer un lío para comprarte una mujer para llevarte a salir. Eso no es. Es que si van a salir a comer su helado, el tipo saca de su helado. Ay, exacto. Ay, qué lindo. Exacto, amiga. Claro. Es así. Y te compre. Y luego no te quejes cuando él te diga, vamos allí. Vamos allí a una cabaña, te voy a dar dos mil. No, no, no. Es que tú estás. Para el salón. Tú estás como que. Disparateando. No, no. No, no. Estás acostumbrado a las chapeadoras. No, para nada. Ay, Dios mío. Él se limpió ahora, gracias a Dios, porque llegó una buena mujer a su vida. Gracias a Dios, Cristi, llegó a tu vida. Gracias, Señor. Buenos días. Escúchame de nuevo. Ay, no. La vez es que usted quiera. La joven que llamó ahora del chile y del helado, eso muchas mujeres lo aceptarían. Un día vamos a caminar para el conde, como algo informal, pero aquí hay mujeres que tú nos sacas de noche a pasear y va a un lo que se yo de esos camiones y le brindan un chile. Ahí mismo la macó, porque jamás salen con ella. Como Pamela. No, a mí no. Pamela es así. La gente le gusta que lo lleven así que viene. Así misma Pamela. Para que tú lo sepas. Si no le compran guagua. Gracias, Pablo. Gracias. Good morning. Buenos días. Oye, es ser sincero, tú decirle, mira, mi amor, vamos a salir y yo te puedo brindar el hijo pequeño de Toño, a mínimo. Ay, niño. Vámonos al mínimo, mamá. Qué lindo. Oye, nosotros estamos hablando de este tema a raíz de una mexicana que publicó en su TikTok que con quien ella salió por primera vez le hizo pagar la mitad de una cuenta que hizo 200 dólares, que no fueron 30 pesos que hizo la cuenta. Está bueno que le pase por ratrera. Se lo comieron los dos. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Quinty. Hola, Pamela. Hola, amiga. ¿Cómo fue el guaydito? Siempre estuve aquí, lo que pasa es que estaba callada. Ok. Le fue muy bien algo, Rita. Ay, mi amor. Yo le voy a decir algo. Cuando a ti te invitan, ya sea una amiga o quien sea, por lo mismo... Usted es el que paga. Por nuestra cultura o por lo que sea. Si usted invitó, usted paga. Ahora, yo puedo decir. Si yo uso la palabra. Señores, soportan y desayunar. Sopórtanos una invitación. Sopórtanos una invitación. Métaselo en su cabeza. Yo voy a decir eso hoy en la mañana. Sopórtan y desayunar. Usted tiene su cuarto, usted desayuna con su dinero. Consejo para la mujer dominicana, perdón. Yo tengo que dar a mí también. Pero un segundo. Antes de usted salir con un tigre, usted tiene que tirarle el carfad. Carfad. En mi idioma es carfad. Ah, ok, ok. Usted le investiga el pedigree. Vehículo. ¿Y dónde investiga eso? Pero las mujeres son las que son especiales. Las mujeres no. Yo llamo a Edu. Le digo, investigame esto. Can, ¿en qué trabaja Can? Tenemos siempre una persona que trabaja en un banco. Le investiga si tiene préstamo o no. Si debe cuarto. Can, ¿en qué medio se mueve? Tú no puedes salir con cualquier ratrero desbaratado, mi amor. Está muy monetizado tú. Ya tú tienes que montarte un vehículo que sea mejor que el tuyo. Los motoristas también aman. ¿Que te lo compre alguien más? No, no. Pero hasta que te... Mira, María. Hasta que te busque. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Que te busque un buen vehículo. Tú, coño. Díjalo, que te represente. Coño, yo merezco estar ahí montada. Me tiraste dos juntas. Pero no que cuando te... Coño. Aparte de eso tú pagas la mitad de... Con chofer. Lo delivery también aman, señores. Ustedes son muy editistas. Ahora, perdón. ¿Es bueno o es malo? Lo viviste. ¿Es bueno o es malo? Bueno. ¿Es bueno o malo? ¿El qué? Que come el ocrio a comer caviar. No, es lo que es bueno. Es lo que es bueno. No, pero dime. El caviar es una vaina muy mala. Déjame decírtelo. Es que el del paladar del pobre, ese es el problema. ¡Ay, Elías! El paladar del pobre. Es el problema. El pobre, el rico, el que sea. Los ricos se comen vaina por estatus. No porque les guste. No importa. Mira, lo que sí quiere decir es... Estamos dando clases a María Angélica porque ella no puede salir con cualquiera. Está bien, pero que si de entrada, señores... No, si de entrada... Está aquí en tu vida. El pana me quiere brindar una movie que después del tiempo no puede sostener. Exacto. O sea, mejor, háblame de vos que no se denestra. O sea, mejor, brindame cervecita en la playa, como la canción de Manita, con champaña, que tú nada más puedes brindar champaña dos noches. Nunca movie, pero lo de invitar en la primera cita y hacer que ella pague muy ratón. Claro, eso es feo porque es un código... Oye, ¿no qué pasa, Elías? Yo creo. Es un tema de, ¿tú sabes qué? De galantería. Como si tú me estás cortejando, pero no es que me venda una movie porque vamos de nuevo. Lo que pasa es que es una línea muy fina, amiga. Claro. Como que no venga con la movie en play, hace cosas que no son propias de ti y que están por encima de tus posibilidades y que tú no vas a poder sostener en el tiempo porque no vas a poder sostener en el tiempo. Porque eres un desbaratado, un hombre en olla. Si yo sé que tú estás en olla, full en olla, y tú ese día decidas invitarme a cenar y yo acepto esa cena, yo valoro que tú pagues. Que hiciste la escuela. Habladora, mamela. Y yo pido pechuga a la curva. Dios mío, tú ni saliera con esa haraca. No. Ay, por favor. Mamela, no es el que te está riendo. Yo le doy lo... ¿Por qué? ¿Tú crees que yo soy...? ¿Tú sabes lo que te va a pasar a ti? Que Dios te va a castigar con una gente pobre. Es que... Que tú tengas que mantener a esa gente. Que te enamores como un... Te va a oficiar como un... Te va a oficiar como un... Amén. Ojalá sea yo la... Es que ojalá sea yo la persona... La persona de los cuartos que tenga yo que pagarle a la otra persona. Por eso. Ah, por eso. Amén. Te va a pagar a una gente pobre. Amén. ¿Por qué no se puso esto? Amén. Por ejemplo, si es de pana... Demasiado mental. Ya para ir cerrando este tema, señores, que estamos... Pero ¿te ha pasado, Pamela? No. Claro que me ha pasado. ¿Que tú has tenido que pagar la mitad? ¡Uh! Oye, Elía... Mira, estúpido. Fratero. María, tú has pagado cabaña. Pero oye, si... Nunca no me gusta la cabaña. Si es de pana... ¿Y hotel? Sí, eso sí. Si es de pana... Eso sí me gusta. Eso sí le gusta. Ah. Si es de pana... Si es de pana que vamos a salir. Por ejemplo, que Elía me invite a salir. No, yo sé que tú eres una chapeadora porque ya me pasó. Me pasó feo. Me desacreditaste, buen jablador. ¿Oíste? Feamente. Mira. Y le dijo, dije... Pues espérate, espérate. ¿Puedo meter el plato para llevar también? Y yo así. Y que en mi mente... Era de por educación. Era por educación. Todo el mundo sacó su tarjeta para pagar y este vino de afrentoso. Si Elía me invita a desayunar, yo voy a hacer el intento. Yo voy a empezar a sacar mi tarjeta y él me decía... Vámela, pero el intento tuyo es corto. Por cierto, la última vez que salimos, yo pagué. Yo. Yo es. Te tengo que invitarme a desayunar. Eso sí. Invítame, claro que sí. Invítame hoy que te compre. Pero si es de pana, está bien que se divida en la cuenta. Ahora, si es un pana que te está abordando y te está cortejando, si no te paga la cuenta, estás en todo tu derecho de sentirte mal. Y para colmo que tú, como le pasó a María, que lo tuvo que llevar a su casa. Cuentas claras. Porque él había llegado en Google. Cuentas claras. Ay, en la universidad. Es verdad. Sí, tú lo dijiste. Yo te lo había dicho. Pero en la universidad, eso es en la universidad. Todo el mundo estaba empezando. Ahí fue que empezó tu problema. Todo el mundo estaba roto. Todo el mundo estaba roto. En la universidad, todo el mundo estaba roto. Te salía un helio empanado, un de Mari. Es verdad. Cuentas claras conservan futuras relaciones. Si usted habló desde el principio, vamos a salir. Nuestra primera cita para intentar conocernos. Vamos a pagar mi temita, por si no funciona, yo no quedarme abajo. Un amigo tuyo salió con una chica. Y ella estaba hablando como que ella era de esa mujer empoderada, feminista. Y cuando llegó la cuenta, le dijo, pues pon la mitad. Claro. Y él podía pagar esa cuenta tres veces, pero él le quitó. Ah, no, pero él la perrió. Ay, qué linda. Siempre buena. ¿Es tacaño, amigo mío? Oye, que se taca... Ah, bueno. Es la que hizo perría, eso es diferente. Él no es tacaño, no, pero él es muy espléndido. Bueno, ahí está este tema que... Que lo cuide su mamá. Nos vamos a una pausilla.